Cambiamos de tema, pasamos a información del ámbito educativo. En la EPED número 11, el resultado de las mesas de exámenes correspondiente al receso invernal no fueron del todo positivas. Pocos inscriptos los que se inscribieron, dentro de los que se inscribieron muchos ausentes, y los pocos que han participado de las mesas, en su mayoría no lograron aprobar. Situación que preocupa, por lo menos esto declaró el director de la institución, Carlos Ferreira. Bueno, mira, como primera prueba piloto, podía decirse que tenemos técnicamente un empate, pues los chicos si bien se anotaron, no en su totalidad como nosotros hubiéramos querido, ese era el mensaje que transmitimos a todos los chicos que tenían materias previas, pero no se anotaron, no se inscribieron en su totalidad, y de los que se inscribieron hubo, alarmantemente, un índice alto de ausentismo que no sabemos a qué responden, se les preparó, se les entregó el trabajo, se les utilizaron la guía de los profesores dentro de la escuela, en su horario escolar, y faltaron el día del examen directamente, optaron por no venir y por no hacer su examen, o sea, es algo raro para nosotros, como es esta primer prueba piloto. Siempre nos destacamos, digamos, de las demás instituciones por nuestra modalidad que tenemos en el mes de noviembre, por ejemplo, la semana de la educación técnica, tenemos exposición de trabajo, visita de los alumnos del séptimo grado, por ejemplo, que nosotros invitamos siempre, más allá de nuestra participación en octubre, en el mes de la fiesta de la flor. Después del receso invernal, ¿se van ajustando los contenidos como para poder llegar a fin de año con todo? Sí, eso directamente también responde un poco al consejo, ¿no es cierto?, de que hay que... y se escuche y capaz que se venga alguna movida, de ir achicando un poco para que... a ver si tenemos una mejor respuesta en cuanto al rendimiento académico de los alumnos. ¡Gracias!